Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Mayra Márquez Costura Creativa. El día de hoy haremos algo diferente y picarón. Son estas bolsitas en forma de ropa interior, las cuales te pueden servir para guardar productos de dama de higiene personal, cosméticos o lo que tú quieras. Además, son una excelente idea para regalar como recuerditos en las despedidas de soltera. Así que si estás por casarte, aquí tienes otra linda opción. Para hacer este trabajo podemos utilizar tela tipo mezclilla o lona o la que tú prefieras, pero siempre y cuando sea un poquito gruesa, ya que nuestra bolsita no lleva bolsa interior o forro. Un cierre de 18 centímetros, dos pedacitos de tela para hacer la terminación del cierre en el inicio y en el final, y cualquier decoración que quieras agregar como espiguilla, listones, encaje, son bienvenidas. Si quieres poner alguna aplicación de tela, bueno, pues necesitamos el segmento de tela de donde vamos a obtener la aplicación. También nos ayudaría mucho una entretela con adhesivo para adherir la aplicación con la plancha y posteriormente coserla con una puntada de zigzag para que ya quede fija a la tela. Si quieres hacer un pompón, aquí te muestro los ejemplos que hice. Este lo hice con tul, quedó más o menos. Este lo hice con un hilo en color verde de acrílico y me gustó, pero no tenía en color rojo. Entonces, ahora voy a intentar hacerlo con una hilaza de bordar en color rojo y a ver cómo queda. Respecto al molde, aquí lo tengo, se los voy a compartir aquí en el video en una imagen con todas las medidas para quien quiera trazarlo y hacerlo en una hoja. Y también les voy a poner el enlace aquí en la cajita de información para quien quiera ir a la página de Facebook e imprimir el molde. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar. Si decides agregar alguna aplicación de tela, lo primero que vamos a hacer es cortarla. Aquí tú decides si le dejas un margen de tela porque en esta ocasión es en color café. Entonces, tienes que evaluar si le vas a poner la orillita en color rojo o en color café, en el hilo. Bueno, en este caso fue más fácil porque había un margen en color blanco, entonces utilicé un hilo blanco y así la mariposa no se deformó. Pero, bueno, aquí vamos a ver cómo nos queda. Ya que tenemos adherida nuestra flor a la tela, vamos a coser primero con una puntada recta por toda la orillita y después vamos a hacer otra vez lo mismo, pero con una puntada de zigzag pequeñita. Ya con esto nos va a quedar perfectamente unida a la tela. Bueno, y como pueden ver, ya terminamos de coser la flor a la tela. Muy importante, primero cosemos todos los detalles que queramos poner en la bolsita y ya después unimos las dos capas. Bueno, ahora vamos a coser el cierre. El cierre va a quedar en esta posición y aquí van a quedar estos segmentos de tela que no es otra cosa que pedacitos de tela doblados a la mitad y otra vez a la mitad nos van a quedar como de un centímetro. Nos vamos a colocar a un centímetro también de la orilla de la tela porque por aquí vamos a coser. Y estos nos deben de quedar libres de la costura. Bueno, esto va a quedar así. El cierre nos va a quedar aquí. Exactamente así. Y vamos a la máquina. Pueden colocar el prensatelas para cierre para que sea más fácil. Puedes silbanar lo que vamos a coser o puedes coserlo directamente o con alfileres como te sientas más cómodo. Bueno, empezamos. Y el color del hilo pues es dependiendo de la tela que estés usando. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora vamos con el otro lado y va a ser exactamente igual. ¡Gracias! 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 Y ahora podemos coser por el derecho con una puntada recta para que nos quede parejita la tela con el cierre. ¡Gracias! 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 Y hacemos lo mismo en este lado. Vamos a coser por la orillita para que nos quede un bonito acabado por la parte de enfrente. Tor atmósito. Tor atmósito. Recuerden. ¡Gracias! 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 Así nos va quedando. Muy parejito, muy bonito. Ahora vamos a unir la bolsita. Lo que nos sobró de estas tiritas de tela, pues las podemos cortar así, el sobrante. Nos podemos ayudar con alfileres para que nos quede bien parejito. ¡Ay! Un detalle muy importante, hay que dejar abierta la bolsita. Bueno, ponemos alfileres alrededor y cosemos. Vamos a empezar la costura después de la telita, acuérdense. Acomodan muy bien esta orillita para que les quede bien parejita y luego ya empiezan a coser y pueden rematar. Bueno, ya que limpiamos las orillas de la tela, vamos a quitar aquí un poquito de exceso. Y aquí en esta esquinita especialmente, también para que sea más fácil voltear la orillita. Aquí la esquinita. Algo así. Bueno, ahora sí voy a hacer la puntada de zig zag. Bueno, ahora vamos a voltearla por el derecho. Vamos a hacer la parte desech. Bueno, ahora vamos a hacer el pompón. Yo tengo este cartoncito que mide aproximadamente 8 centímetros y medio. Hacemos un nudito aquí y empezamos a dar vueltas. ¿Cuántas? Bueno, depende el hilo que tengas, dependiendo lo grueso del hilo, pero tú vas calculando de qué tamaño quieres que quede. Para poner una parte de arriba, aquí lo vamos a dejar. Bueno, ya tenemos este aquí. Ahora, con otra sección de hilo, vamos a hacer la bolita de aquí. Gracias. 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 Bueno, ahora, ya que tenemos así la hilaza, vamos a cortar la parte de abajo y emparejamos. Y después, con estos hilos que dejamos pendientes, nos vamos a ayudar con una aguja grande para introducir el pompón en el deslizador del cierre. Aquí está. Le vamos a dar varias vueltecitas. Y al final, lo sacamos por acá bajito. Y estiramos. Y estiramos. Y estiramos. Y estiramos. Y así quedó la bolsa, aquí les muestro los detalles del cierre y de la aplicación. Quiero decirles que esta bolsita ya la planché, la hilaza también estaba muy despeinada y si me preguntan qué hilo les puedo recomendar, yo les diría que este. Es de acrílico y también es para tejer. Queda muy esponjocito el pompón y se acomoda mejor. Hemos llegado al final de este video, deseo que esta idea les haya gustado mucho y si es así, no olviden seguir apoyando el canal. Gracias por acompañarme y ya saben, ustedes y yo nos vemos muy pronto aquí en el siguiente proyecto. Adiós. Gracias. 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 Gracias.